Seguimos con más música, esta canción se titula Palabra de Rey Así que es una canción muy bonita, esperando que todos ustedes la disfruten Y pues sin más que decir, pues nos vamos con esta canción al estilo Música en Familia Por supuesto, con todo Hernández Con todo Eso es bueno, ¿estamos listos? Suena más o menos así No pude unirte a mi vida Fuiste una causa perdida Por más que yo quise hacerte a mi ley Te dejo libre el camino No forzaré tu destino Te doy mi palabra Palabra de Rey Ya están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio ¿Pa' qué relegar? Si no te quieres quedar Si aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas ¿Pa' dónde te vas? Porque puedo seguirte los pasos Hasta que en mis brazos Te vuelva a mirar Es de mejor que te vayas muy lejos Donde nunca vuelva Donde nunca vuelva Tu nombre a escuchar Ya están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio Pa' qué relegar Pa' qué relegar Si no te quieres quedar Si aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas Pa' dónde te vas Ya están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio Pa' qué relegar Si no te quieres quedar Si aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres Puedes marcharte si quieres No más no me digas Pa' dónde te vas Porque puedo seguirte los pasos Hasta que en mis brazos Te vuelva a mirar Es de mejor que te vayas muy lejos Donde nunca vuelva Tu nombre a escuchar Ya están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio Pa' qué relegar Si no te quieres quedar Si aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas Pa' dónde te vas Pa' dónde te vas Bueno al estilo música Todas las hacemos así Ah si nosotros somos Los que cantamos ahí No la verdad Componemos y las componemos Si componemos canciones Y las componemos Algunas nos quedan bien Otras las Creo que las dejamos ahí No pero a la gente le gusta ahí Como interpretamos esas canciones Así que pues nosotros Muy contentos Nosotros le ponemos ese esmero Ese grande Al menos el esmero de aprenderla Aunque no nos salen Ah no yo sé que la gente ahí Siempre nos apoya Y la gente bueno La que tenemos más este Más como segura La más de confianza O sea la que más nos viene viendo Ya desde hace tiempo La gente fiel pues digamos así Los seguidores fieles que están ahí Siempre comentan Siempre vean estos videos Les gusta como interpretamos las canciones Pues eso es muy bueno Yo siento que mis sombreros Me están haciendo una sopa de pollo Siempre menciona pollo Ya le había olvidado Ya le había olvidado Hasta hoy Pero como siempre Ay que ando de hambre Ah hombre Ahorita vamos a ir a comer entonces Pollo ¿Cómo vamos? Pues va a comer si uno Ahí lo voy a agarrar con la pluma Que vale así Así es de que Para todos ustedes Que ya vieron esta serie De estos videos De estas canciones Y si no han visto las que están Anteriormente Pues pueden ir a buscarlas ahí Yo creo que Han quedado más o menos ¿Verdad? Y pues Mucho cariño Y esta canción también Es muy bonita No sé si de que esa canción No la había escuchado No Y este cuando Bueno cuando se la escuché a José Que se la estaba aprendiendo Me gustó bastante O sea por No sé Para que totalmente Nunca Desde Vicente ¿Verdad? Bueno a él se la hemos escuchado No se hay que encerrar la verdad Pero si la verdad Que yo nunca la había escuchado Y desde que la escuché Me gustó bastante Y sobre todo Me gustó como la cantaba José Ah si Ah si Y te la sacó Bueno pues ahí está Así de que nos vamos a ver en una siguiente serie Bendiciones Cuídense Y pues gracias por siempre apoyarnos Pásenla bien A él bien Que iluminan Que clave por supuesto Gracias Bendiciones Bendiciones Sergas Te da Como se os